La provincia de Corrientes venimos sufriendo, digamos, como casi todo el país, el tema de seguridad. Nosotros, más en el sector nuestro agropecuario, digamos, más la pecuaria en la parte de ganadería. Nosotros del lado de la costa del Uruguay, trabajando, como el otro día lo dijo mi hijo, también con la parte brasileña, estuvimos reunidos con el presidente del sindicato rural de San Borja, con diputado también estadual, bueno, planteándole un poco estas cosas para tratar de entrar a trabajar en conjunto, digamos, para beneficio de los dos municipios, de los dos países, porque es un flagelo que en realidad viene acrecentándose año a año. Y a nivel provincial, trabajando también, estuvimos reunidos con el jefe de la policía de Corrientes, tratando de tener una reunión con el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Corrientes, y bueno, en esa gestión estamos, creo que estamos avanzando a poco, pero firme. Uno de los principales problemas tiene que ver con el abigeato, ¿no? Sí, por supuesto, es el mayor problema, digamos, el mayor problema nuestro es el abigeato en la parte bovina, y en el sur en la parte también, digamos, de las ovejas, que es tremendo, digamos, también, o sea, que afecta muchísimo sobre todo la parte económica, porque hay gente que le están robando mucha hacienda. José Luis, yendo un poco más a lo técnico, a lo productivo, ¿cómo está hoy por hoy la ganadería en la provincia de la avenida vacuna, en la provincia de Corrientes? ¿Con qué perspectiva están los productores? ¿Cómo lo ves? Bueno, la ganadería está, creo que como en todos lados, tratando de reponerse, digamos, de una década que tuvimos pasada bastante complicada para la ganadería, no olvidemos que se perdieron 12 millones de cabezas, así que tratando de volver a reponer y trabajando en eso, tratando de retener los vientres. Corrientes es una provincia netamente de cría, por, digamos, la característica de sus campos. Venimos de un invierno bastante complicado y crudo, pero bueno, o sea, la perspectiva para el sector creo que es buena, en la medida que se puedan volver a reabrir los mercados de exportación y esas cosas, yo creo que Corrientes es una productora de terneros, o sea, es la fábrica del ternero, que después eso se vuelca en carne de exportación, así que estamos a la expectativa como todo sector, digamos, creo que venimos pasando en estos primeros meses una coyuntura importante, creo que no está siendo fácil para tampoco el gobierno nacional ni nada, pero bueno, la posibilidad de crecimiento está y Corrientes estamos a la cabeza de eso.